tremendo sistema de defensa que tiene israel esto se conoce como el domo de hierro que detecta los misiles también los cohetes que son lanzados al territorio israelí ahí podemos verlo en acción esto ha estado sucediendo en las últimas 24 horas que ha estado este ataque y más del 90 por ciento de estos cohetes son interceptados por este domo de hierro juhu y y y y y y